Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca Ya van avanzando y pues a veces vienen los cambios, vienen nuevas generaciones, vienen nuevas ideas y pues algunos colectivos pues tienen grandes avances, lo hemos visto a lo largo y ancho del Estado, en la ciudad, en los pueblos, nos han invitado a muchas socializaciones y vemos verdad que hay siempre en las escuelas por lo menos un porcentaje de maestros inquietos que buscan, que están interesados en mejorar el trabajo de la escuela y pues buscan la forma de mejorar la práxis Ahí vamos a leer un comentario sobre la visión del trabajo del señor Freire Nuestra escuela, nuestra escuela liberadora pretende formar sujetos históricos, sociales, que tengan, que hagan posible la interacción, saber y poder Procesos que favorecen la transformación de su contexto Ello les permitirá comprender que siempre será posible avanzar si se pone en práctica el esfuerzo y la colaboración O sea que esto es la intención del trabajo en colectivo y la interacción de lo que deseamos al trabajar en colectivo Querer, saber y poder Pues algunos estamos en la primera parte apenas Queremos Queremos cambiar Algunos afortunadamente ya están en el segundo paso Quieren Y saben Ya tienen la idea, ya está Saben cómo pueden hacer su cambio Y pues los más adelantados llegaron a hacer paso Ya pueden Hacer, ya han podido hacer transformaciones Y ya manifiestan pues este trabajo que se ha realizado Y pues nos da mucho gusto Nos da mucho gusto este tipo de De alcances que han logrado algunos Colectivos Que tal vez pues todavía no han sido protagonistas En nuestros eventos De fin de año ¿Verdad? Por la cuestión de los tiempos Por la cuestión de las distancias Por cuestiones de la comunicación Pero si vemos algunos Algunas instituciones Muy avanzadas En En estos procesos A veces Tal vez no con Con el sello de O con la firma Que es el PT Porque a veces ha sido una inquietud Y no No se aprovecha O no se Abusa de Del término Pero pues vemos escuelas que tienen muy buenos trabajos Aquí en la ciudad Hemos estado en la Moisés Hemos estado en la Federal 1 En la Federal 2 En En la colonia Aquí en Lecerdán Con el maestro Apolinara Y en su escuela Bueno en la escuela De El colectivo De Y vemos Hemos visto Hemos disfrutado de De los avances Que han logrado En diferentes Con diferentes Propuestas Didácticas Que a veces No No sabemos Este Manifestarlo Llevarlo a donde A la información No se debe Pero pues hay Muchos trabajos De De muchas escuelas Aquí en la ciudad En la En las regiones En 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 diferentes puntos Que pues hemos sido invitados En Pinotepa Nacional En Plagiaco En Mojoapan Vemos que el avance Se está dando Tal vez a veces No lo hemos sistematizado No lo hemos sabido Sistematizar Ha sido el problema Pero pues Ellos han servido De ejemplo A seguir Aquí La del Tule Me recuerdo Cuando Empezamos Entramos con bastante fuerza En el PTO Fue una de las primeras Escuelas Del De la región En presentar Socializaciones Muy Hermosas En la escuela De la Colonia Estrella Unos trabajos Muy dignos Del esfuerzo Que han realizado Sus maestros Por eso les decía Ahí Este La Es una forma De De irnos liberando Y pues Tenemos que ir Entendiendo ¿No? Cuáles son Estos términos De la liberación A veces es el El problema De De que De que nos vamos Liberando Pues nos liberamos A veces de las amarras Que tenemos De lo Cotidiano De De la costumbre De siempre Pues nomás llegar a Al salón Dar nuestra clase Y adiós ¿Verdad? Sino Esto es el extra El extra Lo que a lo mejor No habíamos hecho Y se De repente Lo empezamos a dar Empezamos a darnos cuenta De que hay muchas cosas más Que se pueden hacer En la escuela Y pues Muchas escuelas No Pues nos lo han demostrado Hay siempre Gente pues Derrotista Que siempre Que siempre Eso no es peteo Eso no es peteo Pero tampoco te saben decir Qué cosa sí es peteo ¿Verdad? Sin embargo Pues para mí Para muchos El hecho del esfuerzo De De romper la inercia Entonces es el peteo De no estar siempre En lo mismo ¿Verdad? O Aunque sean eventos Copiados De lo que vimos En otro lado Pero demostrar Que nosotros también Lo podemos hacer Es parte de De los cambios Que se están dando Por eso ahí dice Sobre todo Después de querer Saber Querer Saber Y poder Son procesos Que favorecen La transformación De su contexto Ello les permitirá Comprender Que siempre Será posible Avanzar Si se pone en práctica El esfuerzo Y la colaboración ¿Qué quiere decir eso? Que también Pues no podemos Ya vivir así Apartados En una escuela Sino que Aplicar nuestro trabajo Pero siempre Unidos 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 En equipo Porque uno solo No logra Grandes avances Es necesario Trabajar en conjunto Que se note La presencia Del colectivo Y cuando hablamos Y cuando hablamos De colectivo Pues ya estuvimos Ayer repitiendo Bastante No No es exclusivamente Maestro y alumno Entra directamente Nuestras autoridades Dentro de la escuela El director El director Coordinadores Académicos Nadie puede hacerse A un lado Todos tenemos Tenemos que participar Los maestros Los alumnos Invitando a los padres De familia Solicitando los apoyos A las autoridades Es un equipo Completo Por eso se llama Colectivo Y por eso Aquí marca Este análisis Que si es posible Siempre y cuando Se aplique el esfuerzo Y la colaboración De todos Si ahí continuamos Y marca Si hace un comentario Sobre la visión Del trabajo De Freire Dice Freire utiliza La dialéctica Marxista Para caracterizar Las relaciones Escolares O educativas Como relaciones Entre opresores Y oprimidos Aunque ahora Ya ni sabemos Ya este Quienes son los opresores O quienes son los oprimidos Creo que ya se cambió El papel Pero así lo marcó En su época El señor Freire Así como en el Marxismo Propone devolver Los medios De producción Al proletariado Freire propone Devolver El sistema educativo A los sujetos De la educación En particular A los analfabetos Y a los excluidos Del sistema Pues recordemos Que este señor Freire Aparte de ser Un gran pedagogo Un sociólogo Se preocupaba Mucho por los que menos Tienen O sea Él ya pensaba Él no dio El programa Del bienestar Directamente Pero sí Pensaba En el Bienestar Del pueblo Mucha gente Vive excluida Precisamente No sabe leer No sabe escribir Hoy aún Aquí en nuestro país En nuestro estado Todavía continúa Ese problema Todavía tenemos Personas que no saben leer Personas que no saben escribir O algunos que saben leer Pero no saben escribir Y pues muchos Que Que tenemos ciertas Limitaciones Para participar Y mejorar Nuestra vida Y la vida De De nuestra comunidad Pero esa Es también Labor de la escuela No No estamos Limitados A Al Al perímetro Escolar La escuela Pues puede llevar Con sus fines Aún más allá Por eso es que se habla A veces de Los proyectos Comunitarios Hablamos del Proyecto escolar Hablamos del Proyecto comunitario ¿Por qué? Porque cuando El La escuela Debe estar en Relación directa Con la comunidad No encerrarnos No No espantarnos No tener miedo ¿Verdad? Porque A veces Pues vemos En algunas escuelas Aparte de que Están las grandes Vargas Todavía en los salones Cortinas oscuras Que No quieren Algunos maestros Que vean Su labor Su trabajo Es Difícil A veces A lo mejor Podría ser por el sol Pero igual Siempre que haya oportunidad Esas cortinas Deben estar abiertas Que los niños Disfruten Su escuela El aire El ambiente Y no solo ahí Sino que también Todos los conocimientos Todo lo que podamos Compartir Con la comunidad Lo hagamos Y lo que podamos Recibir De la comunidad También Bienvenidos Que sean Escuelas de puertas Abiertas Decía Freire Que no estemos Así Enclaustrados Desconectados De la realidad Así como Dice Esa confrontación Y constante crítica Que Freire Llamó Educación Bancaria Es el principal Eje de su trabajo A lo que A lo largo De su trayectoria Académica Profesional Y pública Se empeñó En De Construir La pedagogía Tradicional Y proponer Una gramática Una gramática Para una nueva Pedagogía Que sería Crítica Popular Emancipatoria Algunos dirán Pero pues eso Ya lo escuché Ya lo oí Y ya me lo dijo El maestro Polano Ya lo dijo Sultano Ya lo dijo Perengano Si el problema No es ese Sino que Que si lo hemos Escuchado todos ¿Verdad? El problema Es que no lo hemos Aplicado Nos mantenemos Escuchamos Pero no No buscamos Algunas propuestas De cambio La mayoría Pues seguimos Utilizando La educación bancaria ¿Cuál es la educación bancaria? Pues darle Un montón de informaciones Fechas Números Hoy hasta Muchos Nos sentimos contentos Y podemos decir La frase Y el autor Y el año En que escribió el libro ¿Verdad? No 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 nos vamos Al fondo Cuidamos más La forma A veces Ni entendemos Exactamente Lo que significa La frase Pero Pues con su autor Y con su fecha Pues sentimos Que deslumbramos A los demás Aunque no entendamos Pero pues eso A veces Es una educación Bancaria ¿Verdad? Que lo importante Es la comprensión De la idea No la memorización Del número No la memorización Del personaje Lo importante Es la aplicación Y pues vemos A veces Aún que tengamos Maestrías O doctorado Seguimos Aplicando La educación bancaria De que te doy La información Y al rato Te la solicito En lugar de Decir Al rato Me das tu opinión Personal Me das tu idea No ¿Verdad? Tiene que regresarnos La información Como Como se la entregamos Y eso pues no Yo no puedo decir Nombres No Eso ya es asunto De cada quien De su conciencia A ver He cambiado O me mantengo En la educación bancaria Porque Era lo que Trataba Dice ahí De 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 construir La pedagogía Tradicional Hacer cambios Que no No forzosamente Las cosas Sigan siempre Siendo las mismas Sino buscar Alcanzar Una Pedagogía Pedagogía Que sea crítica Que sea popular Y que sea emancipadora A veces Pero bueno Es que Con la emancipadora Emancipación Estamos presos Pues sí Nos mantenemos presos Nos mantenemos presos De De las Transnacionales Muchos Hasta Sufren Si no pueden ir A La macroplaza Hacer sus compras No No es malo No es malo Pero si Este Pues debemos tomarlo Con relativa calma Si se puede A veces Si podemos ir un día Pues a relajarse A comprar Pues está Está bien Pero si no podemos Podemos ir a un mercado Podemos ir a la tiendita De la esquina Y Y no pasa nada Porque Lo que necesitamos Es cubrir nuestras necesidades Por este Por eso es que Hablamos de una cuestión Emancipadora A veces Este Nos hacemos Esclavos Del retresco Nos hacemos Esclavos De algunas Bebidas Veo a veces Por ejemplo Muchas personas Que no Ocupan Tomar el Gator Y no sé Si sienten Que les da Estatus Y vemos ahí Que niños Tomando Gator Cuando a veces Ni siquiera Lo necesitan No han hecho ejercicio No han hecho Esfuerzos Y están Este Tomando Gator O Muchos padres De familia Piensan que ir a McDonald's Es Cuestión de élite Que te vean Que vas a comer A McDonald's Que vas al Kentucky Hasta si es posible Invitas a todos Tus conocidos Para celebrar La fiesta De tu hijo Pero ¿Por qué? Porque pues La Publicidad Hasta allá Nos ha mandado ¿Verdad? A sentir Que Que si hacemos Esas cosas Somos importantes Y eso Estamos presos De eso Es de lo que Nos vamos a emancipar O Por ejemplo Seguimos la corriente De alguien ¿No? Pues este Compré la La playera oficial Del Cruz Azul Ajá Y esta La que traes Tú no es oficial No es la original Esa te costó Cien pesos En cambio La que yo traigo Cuesta mil pesos Y simplemente Por el precio Por ahora Como decimos Aquí en términos Cotidianos Por apantallar Al amigo O a la amiga Yo traigo Esta prenda Que me costó Mil pesos Aunque sea similar A la otra Que cuesta Cien pesos Y la ocupamos Para lo mismo ¿Verdad? O usar unos Zapatos de fútbol Carísimos Y mientras que hay Otros Que usan Sus zapatos Muy económicos Pero traigo Mis zapatos Adidas Sí Pero los zapatos No son los que juegan Jugador es el importante Si eres mal jugador Pues puedes ponerte Unos zapatos De un millón De pesos Y el zapato Y el zapato No va a ser Lo que tienes Que hacer Un cambio Un buen deportista Hasta sin zapatos Puede hacer deporte Entonces Eso es la famosa Liberación De no mantenernos Presos Del capitalismo Que con sus ideas Que nos impone Situaciones De Ellos no nos quitan El dinero Nosotros se lo Llevamos así Con mucho gusto Nosotros Se lo entregamos Y eso es lo que Se pretende ¿No? De De no mantenernos Tan esclavos De De ellos Te digo No No es malo A veces es Necesario A veces lo hacemos Con gusto Y Pues podemos Encontrarnos De repente Ahí A lo mejor En el McDonald Algún día No Nadie puede decir Desagua No hay de beber ¿Verdad? Pero la La situación Es no No sentirse Presionado Que si yo No puedo ir ahí Yo soy menos Que otro O este O porque voy Yo soy más Que otra persona ¿No? Ahí pues es la La cuestión La coherencia El equilibrio De Que proponía Freire ¿No? No sentirnos Más que los demás Ni menos que los demás Simplemente actuar Con cierta humildad Con respecto A los demás Para romper La organización Vertical y jerárquica De la educación Freire Aporta Un supuesto Esencial No es posible Aprender Si los saberes Están En contradicción Con las experiencias Personales Para ello Freire propone Que los educadores Se involucren Indaguen En la experiencia Colectiva E individual De los sujetos Donde las palabras Donde la palabra Tiene sentido ¿Sí? Ahí pues Marcamos esta foto Que tomamos por ahí Cuando estuvimos En la Moisés En un evento Y pues Los maestros Hacen esos Grandes esfuerzos Los alumnos Los padres De familia Pero precisamente Ahí es donde Surge Lo que Freire decía El diálogo El aprendizaje El aprendizaje Dialógico Todos esos Trabajos Si vemos Las sonrisas De estas criaturas Disfrutando el evento ¿Por qué? Porque para llegar ahí Tuvo que haber Mucho trabajo Mucho diálogo Porque estos Trabajos Se hacían En esta foto Tal vez Tienen unos Cinco o seis años Cuando Muchas personas Este Se ofendían De vestirse Con ropas Típicas Como que piensan Que no es para ellos Fue un trabajo También muy fuerte De los maestros Retomar El amor A nuestra Cultura A nuestras Formas de vestir A los Trajes Originales De Oaxaca Aunque ya vimos Que los aprovechados Fueron otros Pero bueno Pero sin embargo Lo importante No era ganar dinero Lo importante Es reconocer Que tenemos Una cultura Que tenemos Que nuestro pueblo Tiene unas raíces Muy profundas Muy valiosas Y sus grandes Capacidades ¿Verdad? Tanto En el arte De coser De cocinar Todo lo Lo que se retomó Y Creo que Para los muchachos Que participaron En estos eventos Eventos Van a ser Experiencias Inolvidables Y Y en estos Trabajos Se tomó en cuenta Muchas situaciones Muchos padres De familia Dieron sus opiniones Aportaron alimentos Le compraron Vestuarios A sus hijos Otros Se los hicieron Y pues Fueron Fueron Aparte De una fiesta Fue también Tienen una convivencia Cultural Y que muchas escuelas Pues lo siguen Practicando Y pues a nosotros Nos da mucho gusto Tal vez En eso Puede Coincidir La propuesta De Freire Que dice Que hay que tomar En cuenta La experiencia Colectiva E individual De los sujetos Donde la palabra Toma sentido O sea que Para todo esto Igual Los maestros Les dijeron Les comentaron Los alumnos Les pusieron También dieron Ideas Ellos Este Pues nos han compartido Bastantes experiencias De De muchos niños Que Que se integraron Ahí en estos trabajos Que los varoncitos O las niñas Ahí prendiendo El bracero Pues compartiendo ¿No? Lo que saben hacer En su casa Esas Capacidades Que muchos ya Hemos perdido A veces Esta nos va Corremos riesgo De Pasar hambre Por el hecho De que no sabemos Prender un Un bracero No sabemos Si no está La Dijera Aquel tipo Si no está La señora De la casa No sabemos Hacer nada ¿Verdad? Tenemos que ir Al restaurante Pero Pues estos muchachos Están viendo Las bases De La familia Como Como conviven Si comen A que horas comen Y Como consiguen Sus alimentos Todo es parte De experiencias Que Nosotros Las tenemos Que aprovechar Pues dirán ¿Cómo? ¿De qué? Pues sí Porque un niño Que sabe ir al mercado Que ha ido a hacer compras Se le facilitan Más las matemáticas Por decir algo Si a alguien Lo mandan De repente A Comprar Las tortillas Sabe A partir del precio De un kilo De tortillas Entre él Y la mamá Pues rápidamente Hacen cuenta De cuánto Tiene que pagar Si va a llevar Un billete De a 200 De a 300 De a 500 Pueden Este Ya sabe cuánto Le van a dar Cambio Y realmente Las acciones Así reales Fortalecen El trabajo De la escuela Y por eso Cuando el maestro De matemáticas Pues tiene que basarse En situaciones Reales Para que el alumno Aprenda Mejor O los trabajos De la escuela Pues los tiene Y para la comunidad Por eso Dice que la experiencia Colectiva Individual De los sujetos Donde la palabra Tiene sentido El ejercicio Que pide A los educadores No es Solamente Un ejercicio Técnico Didáctico Sino un acto De humildad Y escucha En el que se tiene En un lugar Principal Los saberes De las personas Que aprenden Si aquí ratificamos Pues lo que decíamos Ahí este Vemos el Acercamiento La convivencia El aprendizaje Porque igual Este tipo De eventos Son enseñanzas Para los muchachos Ahí vemos Cuando los maestros Están inaugurando Algún evento Aquí precisamente Se sabe inaugurando Ese evento De Una socialización En la escuela Moisés Sanz Y pues desde ahí La enseñanza Que le damos A nuestros alumnos Desde la organización Un grupo Este La participación De maestros Las palabras La La forma De cómo disfrutamos Cuando escuchamos Un canto De los niños Unas palabras Una poesía Una canción Que compartimos Pues yo Al menos O Este Que Me he criado Como maestro Pues Durante ya muchos años Me siento feliz Cuando veo Estos niveles Que alcanzan Algunas escuelas Que se nota El trabajo Desde El diálogo Que los maestros No tienen que estar Aplicando groserías O gritando Para que los niños Tomen sus espacios A nadie se le tiene Que andar Este Exigiendo Así más de la cuenta Sino que se ve Que son trabajos Que están Con gusto Con alegría Pero digo Ya cuando nosotros Vemos Las socializaciones Sabemos que Atrás de De ello Hay Este Grandes esfuerzos Y es Parte de lo que Nosotros llamamos El aprendizaje Dialógico Cuando El maestro Habla Los demás Escuchan Los demás Comentan Y El que tiene La autoridad Tiene esa capacidad Esa humildad Ese Freire Esa humildad Para atender A los demás Para escucharlos Rompiendo La famosa El famoso Proceso vertical Donde el que manda Impone El que Y cambiando A sistemas horizontales Que ya Varias escuelas Manejan ¿Verdad? Es difícil Desterrarlo Porque pues En donde quiera La verticalidad Se impone Es difícil Hacer esos cambios Pero Poco a poco El maestro Escucha Las propuestas De sus alumnos Los alumnos Escuchan Las propuestas De los Maestros Los supervisores Escuchan Las propuestas De los directores Y cuando eso Sucede Siempre se logra Desarrollar Buenos trabajos Porque todos Se sienten Parte del colectivo Todos se sienten Parte de los proyectos Y todos Tratan de cumplir De la mejor forma Su parte El método Freire Es un proceso De concienciación En el que sujeto Puede nombrar Y comunicar Su condición Familiar Social De clase Y en última instancia Romper la cultura Del silencio Y volverse Un sujeto Más crítico Y activo En la sociedad Le decíamos Cuando el proceso Se desarrolla El maestro El alumno Tiene esa capacidad De expresarse De compartir Cuando esto No se da Se nota ¿Verdad? Cuando Que hasta los maestros No quieren hablar Cuando vamos A una escuela Todos Se esconden Tratan de De no Compartir La esencia De su trabajo Sin embargo Donde se empiezan A dar Donde se dan Este tipo De trabajo Se ve la alegría De los jóvenes De los maestros Tienen la respuesta A todo lo que se necesita Y muchas veces Hasta se acercan A comentarnos ¿No? Estamos poniendo En práctica Una idea Del compañero Pulano Y escuchamos Cosas muy agradables Recuerdo Ahí el día De la geografía En Jojo Como Como todos Se metieron En la geografía Una forma Increíble Pero pues Todos Con esa alegría Con esa disposición Con esas aportaciones Que todos dieron Y así Aquí marcamos Esos Esa es parte De la Concienciación Y El El buen Desempeño Dentro de la escuela Y fuera de ella Porque Estos jóvenes Que se están Criando en esta Forma ya Que les Dan la apertura Para que comenten Para que también Hagan propuestas Son jóvenes Que van a llevar Esa seguridad A donde vayan A otra escuela A un sub trabajo A un negocio Esa Esa Apertura Que se les está dando Pues va a ser Muy valiosa ¿Verdad? Que no No en esa escuela De que cállate Enformate Siéntate No hables Es otra Forma De enseñar Más tradicional Y que pues No No nos ha dejado Muchas cosas buenas ¿Verdad? Eso ha permitido Que Los pocos Que se liberaron A tiempo Se adueñen De La dirección De todos Los trabajos Revisando Hay unos apuntes De De El señor Pablo Romero Veíamos Algunos comentarios Sobre las habilidades Que debe de cumplir El maestro emancipador Y nos decía Así brevemente Bueno Lo dice Muy Con muchas palabras Muy Con mucha calma Pero pues Tratando de hacerlo Más breve Para que Pues vayamos Metiéndonos Con más fuerza En esta cuestión Del maestro emancipador Nos dice Que el maestro emancipador Debe tener Mucho amor A su labor Ajá Pero no Amor a su labor No significa Que la fuerza Tiene que andar Abrazando a todos Los niños A las niñas A todos Los que se atraviesan El amor Pues Al trabajo Se demuestra Con la empatía Con la paciencia Con la inclusión Con el buen trato Y con la educación Y con la dedicación ¿Sí? Yo no puedo ser Un Maestro emancipador Si no Organizo Mi Mi planeación Mi trabajo En la escuela Si soy Arrogante Si no les doy Un buen trato A los muchachos Porque Yo sé mucho ¿Verdad? Y gano mucho Soy de Tengo un sueldo Estratosférico Estoy en nivel E de carrera Magisterial Ya siento Ya siento Que soy hasta Superior A mis compañeros No soy Inclusivo Soy Clasista Soy racista Todavía No tengo paciencia Quiero que todo Se haga a mi modo Y a mis tiempos No soy empático Porque yo ordeno Yo exijo Yo pido Y no pienso En los problemas Que pueden tener Los demás ¿Sí? Eso Pues no No es un maestro Emancipador Es un maestro Más tradicionalista O Llámenlo como ustedes quieran ¿Verdad? Pero un maestro Emancipador Siente empatía Por los demás Tiene paciencia Es inclusivo Da un buen trato Y Se dedica A su trabajo Pero el amor No es suficiente Para ser un buen Maestro Emancipador También debe Tener una buena Preparación Porque de nada No es Con puro amor Que vamos a estar Atendiendo a los niños También Un maestro Emancipador Debe estar al día Debe de tomar Nuevas informaciones Sobre su trabajo A través de los libros A través del internet A través de asistir A congresos A través de desarrollar Eventos Educativos Porque a veces Igual No Nos quedamos ahí En la interacción Ya este Ya tenemos la información Y ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Pero Falta dar el paso Que desarrollemos También los eventos Porque a veces Decimos O vemos un baile O vemos una actividad Yo también Lo puedo hacer Yo también Lo puedo hacer Ya vi cómo se hace Pero a veces No lo hacemos ¿Verdad? Nos quedamos Hasta ahí Hasta el saber Queremos En lugar de eso Empiezan a señalar Que hasta piensan Que es como Negocio De dos o tres Y Pues hay muchas También muchas barreras A veces Para lograr Esas cosas ¿Por qué? Porque pues no Nos hemos Concienzado Así En el colectivo Siempre hay Dos o tres opuestos En O Dijeran La familia Contreras ¿No? Que van en contra De todo No No están de acuerdo En muchas cosas Pero pues eso Es un esfuerzo También muy grande De maestro Que se esfuerza Por lograr Eventos diferentes En la escuela Es un maestro Emancipador Por Y agregamos ahí También El maestro Emancipador Debe ser Creativo E innovador Creativo Quiere decir Que Tenemos La puerta abierta De inventar De hacer Hoy veo Que algunos Compañeros Llameros Se desgarran Las vestiduras Por el nuevo El nuevo Proyecto Curricular Del gobierno Yo digo ¿Para qué nos enojamos Si siempre hemos hecho Lo que queremos? Nadie se enojó Cuando Peña Nieto Sacó sus Aprendizajes Claves No nos invitó No nos tomó en cuenta Ni siquiera Para un renglón De su documento Nos amenazó De que Si no hacíamos Los exámenes Nos iba Bueno Que si no Aprobábamos Los exámenes Nos íbamos Nos iban a correr Sin embargo Hoy Que vemos Que igual Aunque sea Algunos renglones Se tomaron De las propuestas Del PT Ya no tenemos La amenaza De que nos corran Por Porque nos Por el Que robemos El examen Es más El que quiera Puede ir El que no quiera No va Pero pues siempre Hemos Hecho lo que hemos Querido en nuestras Aulas No hemos tenido Limitaciones A pesar de los Gobiernos Represivos Que hemos tenido A lo mejor No quieren Que marchemos O que andemos Ahí en las calles Pero de la educación Pues nunca Ha habido un choque ¿Por qué? Porque pues nuestros Supervisores Están alineados Al PT Los directores Están alineados Al PT Los maestros Estamos alineados Al PT Entonces Si vemos Muchos compañeros Han intentado Han logrado En muchos casos Hacer Modificaciones Aunque sea Por un tiempo Pero este Se ven Trabajos Nuevos Pero casi Nadie Los limita Por eso Ahorita Que estamos Viendo Esta situación Debemos De sentirnos Bien Seguir Echando Ganas Si Los otros Estados Pues no se Quieren Integrar Nosotros Tenemos Nuestro Trabajo Ya Desarrollado Ya Los directivos Los supervisores Tienen Las ideas Bien Fundamentadas Pues si Llegaron A esos Puestos Porque eran Precisamente Los líderes Políticos En su momento Tenían que tener Una muy buena Participación Sindical Para ser Directores Para ser Supervisores Creo que era Un documento Que se les exigía Entre Todos los Demás De su preparación Y por eso Ahorita Pues tenemos Esa apertura De ser Maestros Innovadores De ser Maestros Creativos La diferencia Pues es mínima Bueno No mínima Sino Que ya Nos hemos Acostumbrado A esos Términos Pero creativo Es el que Inventa El que hace Cosas nuevas El maestro Innovador Es el que Lleva Cosas que ya Se han Realizado En otras Cosas Pero se Van a Poner De moda En nuestro Espacio Entonces Si no Logramos No nacimos Para ser Creativos Si podemos Ser innovadores Los trabajos Positivos Las cosas Buenas Que se están Logrando En otros Espacios Las podemos Llevar a Nuestra Escuela ¿Verdad? Porque ya Vimos Que en Otras Escuelas Está Funcionando Que en Otras Escuelas Lo han Hecho Posible Y pues ¿Por qué Nosotros En nuestra Escuela También Es importante Dentro De Lo que Llamamos Nosotros El maestro Emancipado Y igual Este señor Romero Ahí nos Marca En sus Comentarios Nosotros Nos podemos Dar cuenta Si Si somos Tradicionalistas O tratamos O tratamos De ir Innovando Si tratamos De ir Haciendo Creativos Es fácil Simplemente Veamos Cómo Representamos Una Casa Cuando Cuando se La Presentamos A nuestros Alumnos O En Algún Espacio A ver Cómo Dibujamos Una Casa Cuando Dicimos A ver Voy a Hacer Una Casa Rápidamente Hacemos Un Rectángulo Un Triángulo Encima Su Puertita Y Su Ventanita Somos Muy Tradicionalistas No No Hemos Variado Pues Desde La Época En que Íbamos A la Primaria A la Secundaria De Cómo Hacíamos Una Casa Y Cómo La Podemos Dibujar Algunos Otros A lo Mejor Ya También Ya Se Aburrieron De Esa Pues Tienen Otros Diseños Para Dibujar Una Casa Un Auto Una Ciudad Ahí En sus Trabajos Que Realiza También Es Parte De Hacer Materiales Que A los Neños Les Llamen La Atención Entonces Ahí Nos Marcaba A este Señor Que Ahí Podemos Ir Viendo No Se Trata De Que Alguien Nos Señale O Que Yo Tenga Que Señalar A Alguien O Alguien Me Tenga Que Señalar A Milo Lo Importante Es Es A La Conciencia La Concienciación Si Estoy Haciendo Cosas Diferentes Estoy Mejorando Pues Soy Enmancipador O Soy Tradicionalista Sigo Exigiendo Que Las Cosas No Cambien O Yo Soy El Primer En Modificar Las Cosas Para Bien ¿Verdad? Para Bien Porque Ya Modificar Las Cosas Ya No Entrego Planeación No Pues Eso No Es Modificar Sino Mejorar La Planeación Al Crear Propuestas De Planeación O Este Inventar Nuevas Formas De Planeación Donde Se nos Compartir Conocimientos Saberes Con los Muchachos Ya sea Con los De nuestro Grupo En forma General A lo mejor Con murales Con periódicos Murales Este También Compartir Lo que Nosotros Nos inquieta Lo que Nosotros Deseamos Y a veces Visita uno Algunas Escuelas Y ve Uno Tantas Cosas Así Maravillosas Hay Algunos Periódicos Morales Pero Que rompen Con la Tradición Sino Que son Cosas Novedosas Y Todo eso Pues También Vamos Y nosotros Observamos También Aprendemos También Compartimos Todas Las Cosas Que Hemos Visto Y Como Muchos Maestros Tratan De Salir Del Tradicionalismo Y Buscan Nuevas Formas Sí Y por eso Aquí En forma Breve Pues ahí Donde Lo estoy Viendo Pues si son Como Cinco Cuartillas Pero aquí Lo Nomás Me quedé Con los Títulos De este Señor Pablo Romero Ibáñez Que Trata Como siempre No En la Cuestión Cultural Tampoco Puedes Apropiarte Tan Fácilmente De De Los Términos De Otra Persona Pero aquí Para 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 no Decir De Lo mismo Que Frey La Escuela Liberadora Le Escribe Cinco Claves Para Liberarnos Liberarnos De Un maestro Emancipador Tiene Que Ser Uno Saber Cuál Es El Propósito De Su Labor Es El Primera La Primera Situación Que Debemos De Tener Como Maestros Ajá Soy Maestro De Español De Matemáticas De Geografía ¿Por Qué Y Para Qué Si Le Sirve De Algo A Nuestros Alumnos Lo Que Le Estoy Enseñando Vengo A Que Los Niños Cambien Mejor En Su Vida Si Van Con Lo Que Yo Les Enseño Van A Transformar Su Comunidad Van A Transformar Su Entorno Van A Ser Mejores Jóvenes Van A Ser Mejores Personas Con Mi Trabajo Es Importante ¿No? Como Como Educadores Saber Cuál Es El Propósito De Nuestra Labor No No Escribirlo Tal Vez Si Alguien Lo Quiere Escribir Pues Mucho Mejor No Es Necesario Lo Importante Saberlo Saber Cuál Es El Propósito De Mi Labor Porque Es Importante Lo Que Yo Hago A Quién Le Va A Servir Para Qué Le Va A Servir Es Uno De Los Primeros Puntos Otro Organizar Su Casa Así Lo Marca Ahí Pero Es Organizar Su Escuela Su Salón En Lugar De La Escuela Julana No Sirve La Escuela Sotana No Sirve O Aquella Es Muy Buena No Pues Tenemos Que Primero Organizar Nosotros Es Como En La Casa Ahora Sí No No Puedo Estar Juzgando Casas Ajenas Si La Mía Se Me Está Cayendo ¿Verdad? Entonces La Propuesta Es Que Si Cómo Hacemos La Planeación Cómo Nos Organizamos Para Hacer Los Periódicos Morales Cómo Nos Organizamos Para Hacer Los Eventos Cívicos Culturales Todo Este Ver Si Está Bien Y Cómo Lo Podemos Mejorar Hacer El Análisis A lo mejor Hace Tiempo Hago Hasta Cambios En Horarios Para Los Homenajes Hubo Cambios En El Proceso De Las Del Orden De Los Programas Y Pues Hay Muchas Cosas Que Se Hacen Hacen En Forma En Colectivo Que Se Requiere Hacer En Forma De Colectivo Y Eso Es La Organización De La Casa Crear Un Ambiente O Clima Escolar Si A lo Mejor ¿Qué Es Eso? Pues Desde Nuestro Carácter Desde Nuestra Sociabilidad Hay Escuelas Donde Los Maestros Ni Siquiera Se Saludan Porque A veces Son De Diferente Opinión Política O De Diferente Partido De Diferente Corriente Dentro Del Magisterio Y Pues Ya Actuamos Como Si Fuéramos Enemigos Dijera Ahorita El Presidente En turno Pues A lo Mejor Somos Adversarios Pero No Somos Enemigos Entonces Pues El Saludo Pues Es Lo Primero Que Nosotros Al Realizarlo Le Permiso Ignoran La Llegada Del Maestro Ya Primero Ya Se Perdieron Todas Estas Tradiciones Que Antes Llegaba El Director O Alguien A Visitar El Salón Todos Los Ni Se Ponían De Pie Ahora Pues Ni En Cuenta ¿Verdad? Bueno Supongo Que No Es En Todas Las Escuelas Pero Si Escucho Quejas De Muchos Maestros Y Pues Igual Muchos Maestros Se Han Hecho Los Obsisos Y Pues Dejan O Ellos Mismos Crean El Desorden A Lo Mejor Todo De Que En La Escuela Aunque Parezca Descompuesta Tenemos De Tener Ciertas Ordenes Cierto Orden Ciertos Ajustes El Respeto Que No Se Pierda La Humildad La Atención Es Más Que Nada Eso No Una Atención No Una Presión Que A A la Mejor La Forma En Cómo Expresarlo Cómo Enseñar A los Muchachos Puede Cambiar Pero Tampoco Podemos Así Vivir Ahora Si decía Un Maestro Allá Muy Tradicionalista Dice No Pues Ahí Parecemos Zopilotes Nadie Sabe Quién Manda Pero Bueno Son Términos De aquí Coloquiales Y Nosotros Debemos De Crear El Mejor Ambiente O Clima Escolar Entre Todos Entre Todos Aparte De Ello Pues Igual Que Nuestra Escuela Sea Un Ambiente Llamativo Para Los Alumnos Para Empezar Que Sea Un Espacio Limpio Porque A veces Si Nos Da Pena Llegar A Escuelas Que Están Llenas De Basura Los Botes Ahí Hasta El 100 No Sé Si Los Intendentes O No Hay Intendentes Y Lo Dejan Hasta Lo Último O El Viento Por Ahí Recarga La Basura En Ciertos Lugares Desde Ahí Empieza El Clima Ambiente Escolar Desde La Limpieza De La Escuela Los Saludos Los Respetos La Limpieza De Alumnos Y Maestros El Hecho De Materiales Decía Buenos Periódicos Morales Ahí O Algunos Ya no Hacen Periódico Moral Ponen Su Moral Directamente Un Tema Educativo Tema Cultural Que Es La Apertura Que De Entrada Ahí Para Los Muchachos Y Pues Hay Muchas Formas De Mejorar El Ambiente El Clima Escolar Otro Asunto Es Motivar El Asombro En Nuestros Alumnos Por Ejemplo Hay Muchas Formas De Motivar El Asombro Por Decirles Por Ejemplo Aquí Tenemos Ese Caso Cuando En Las Escuelas Vamos A Tener Un Evento Vamos A Tener Así Vamos A Tener La Visita De Personas Todos Entran En Ese De Asombro Cómo Va Estar El Evento Y Ya También Se Puede Ver La Forma De Que Los Padres Se Involucren Y Vean Que La Escuela Estre Limpia Estre Arreglada Que Hace Falta Que Tienen Que Cooperar Pero Tienen Un Motivo Un Motivo De Que Vamos A Salir De Lo Ordinario De Que Vamos A Hacer Cosas Diferentes Esas Son Partes También Importantes Para Las Escuelas El Ir Desarrollando Nuevos Eventos Nuevos Trabajos O Ya En Lo Particular En El Aula Decirle A Los Muchachos El Día De Mañana O Algo Simple En Geografía Hay Maestros Que Dan Geografía Y Nunca Han Ten Una Brújula En Sus Manos A Veces Pues Ya Dicen Do Geografía Porque Me Obligaron Pero Ni Me Gusta Y Por Lo Tanto Ni Me Interesa Pero Un Maestro Que Se Adapta Y Le Gusta O Tiene Que Gustarle Su Trabajo Lo Disfruta Decirle No Pues Mañana Les Voy A Ter Mi Brújula Para Que Todos La Vean Y La Sepan Usar Comprendan Cómo Se Parte De Inquietudes Que Que El Muchacho Tiene ¿Verdad? Que Quiere Conocer Que Quiere Saber Y Otro Asunto Es Profundizar En Los Temas Profundizar En Los Temas Porque En La Escuela Ahorita Les Enseñamos Muchas Cosas Pero El Niño No No Termina De Comprender Nada En Especial Por Ejemplo A Veces Tenemos Este Un Ejemplo Química Química El Maestro Casi Obliga A Los Niños Que Se Aprendan Los Símbolos Los Símbolos De Los Elementos Químicos Y Que Ese Es El De La Plata Y Que Ese El Oro Y Que Los Gases Raros Que Los Gases Este Más Ligeros Todo Lo Que Tienen Que Aprender ¿No? Entonces Pero Pero Casi Nunca Les Mostramos Un Un Elemento Químico O No Nos Mostraban Algún Elemento Químico Que Tan Fácil Es ¿No? O sea A lo mejor Pues La Plata Miren Esta Es La Plata El Oro Estos Es Más Comunes Pero Este Por 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 ejemplo El Silicio O El Silicio ¿Dónde Está? Pues Lo Tenemos Todos Los Días Lo Andamos Pisando ¿Verdad? Que Es La Tierra Y Ya Pues De ahí decir Cuando Vemos Diferentes Tierras De Diferentes Colores Ya Pues Aclaramos Esta Tierra Más Rojiza Porque Tiene Más Hierro O Así La Coloración De De Los Suelos ¿Verdad? Entonces Ahí Podemos Hacer A lo mejor Un mostrario De Suelos De Donde Está Combinado El Silicio Con Otros Productos Con Otros Elementos Químicos Hay Muchas Formas ¿No? De Profundizar Y Ya Que Tenemos Eso ¿Para Qué Sirve? O Por Ejemplo El Mercurio El Mercurio Pues Nomás Le Decimos Que Se Aprenda Su Símbolo Químico Y Hasta Ahí Quedamos Nunca Le Llevamos Un Poco De Mercurio O No Le Decimos En Qué Le Puede Servir Si En La Casa Te Sirve Para Algo O En La Industria Para Que Sirve Y Qué Fábrica Lo Manejan Ahí Vemos Por Ejemplo Algunos Laboratorios De Las Escuelas Que Hacen Sus Jabones Con La Sosa Cáustica Y Con Otros Elementos ¿Verdad? Y Aprovechar ¿Verdad? A A Decirles Pues Este Estos Son Elementos Químicos O Esto Se Hizo Combinando Tales Elementos Químicos A Lo Mejor Pero También Es Algo Necesario Profundizar Un Poco Más En Los Temas Desde Luego No No Podemos Hablar En Forma General Pero Porque Muchos Maestros Eso Hacen Si Lo Hacen Pero Si Estamos Así Que Nomás Vemos Los Temas Por Encimita Pues Para Que Pues Igual Los Alumnos Entre Mejor Preparados Salgan Entre Más Conscientes Salgan De La Escuela Pues Ellos Tendrán Más Formas De Defenderse En El Mundo Veíamos Ahí Por Ejemplo Uno Mismo Recuerdo En Las Clases De Física Pues Nos Hablaban De Los Caballos De Fuerza De De Diferentes Temas De Física Pero Pues A Veces Que Aprendemos Más Si Lleváramos Ahí Un Un Plomero A La Escuela Que Nos Enseña A Diferenciar La Fuerza De Una Bomba Por Sus Caballos De Fuerza Su Tamaño Su Engranaje Su Forma De Cómo Está La Cantidad De Acero De Cobre Todo Como Se Construye Una Bomba Todo Eso Ahí Vemos La Potencia De De Una Máquina El Motor De Un Carro Muchas Cosas Que Nos Ayudan Verdad A Entender Más Más La Física La Química Entonces A veces Nos Conformamos Más Con Darle Un Apunte O Que Copia Esto Del Libro Y Con Eso es Suficiente Por eso Si Se Necesita Un poco Profundizar Un poco Más En los temas Y Eso es parte De De La labor Que hace Un Maestro Emancipador Entonces ¿Por qué Marcamos Eso? Porque Estamos Hablando Que Queremos Hacer Unos Propósitos El Propósito General Que Sea De Tipo Emancipador Y Pues Aquí Tenemos Un Ejemplo Hoy Estamos Promoviendo Una Propuesta No Es Una Cuestión De Que Este Es El Nuevo La Nueva Forma De Planear Y Pues A Fuerza Ahí Cada Escuela Cada Cada Colectivo Va A ir Diseñando Sus Nuevas Formas De De Planeación O Algunos Se Quedarán En La Misma Solamente Le harán Una Breve Modificación El Compañero Marciano Aquí En El Equipo Nos Propuso Una Nueva Forma De Planeación Algunos Cambios En Los Términos Pero Les Digo Es Una Propuesta No Ya Porque Digamos Ya Ahorita Ya Fuerzas Claro Que Si Alguna Escuela Pues Quiere Cambiar Pues Adelante Ya Le Pediríamos Algunos Tal vez A Compartir Algún Día Con Ustedes Y Ver Pues La Sugerencia Es Ajustes A La Mejor De Esa Propuesta Que Da El Maestro Nada Más Con Los Tres Primeros Puntos Se Quedan Con O Lo Quieren Hacer Al pie De La Letra Totalmente Son Propuestas Porque A veces Si Tenemos Que Hablarlo Con Claridad Porque Nos Están Obligando Rápido A Cambiar De De Forma De Planea Lo Importante Es Hacer Una Planeación Y Aquí La Propuesta De Esta Forma De Planeación Es Que El Propósito General En La Planeación Sea Propósito General Emancipador O sea Que Aparte De Hacer Los Ya Clásicos Propósitos Generales O De Copiar El Propósito General También Ver Cómo Con Este Propósito Vamos A Hacer Algunas Modificaciones En Nuestro Forma De Vida Aquí Un Ejemplo En El Tema Del Agua Es Este Dice Así El Propósito General Emancipador Identificar Al Agua Como Una Sustancia Cuyo Contenido No Solo Se Limita Al Hidrógeno Y Al Oxígeno Indispensablemente Para La Vida Animal Y Vegetal Necesaria Para Nuestros Hogares Y La Industria Pero Mal Utilizada Y Sobre Explotada La Cual Debemos Cuidar Y Proteger De La Contaminación Para Garantizar Nuestra Subsistencia Y La De Todos Los Seres Vivos ¿Sí? O sea Que No Solamente Vamos A Estudiar También Para Qué O Por Qué Es Necesario Hacer Algunos Ajustes Porque Estamos En Este Caso ¿Verdad? Porque Es Necesario Cuidarla Porque Sabemos Que Si Ese Líquido Se Nos Agota Como Ya Está Sucediendo En Varias Ciudades Van A Ser Días Muy Difíciles Van A Ser Días Muy Complicados Ahorita Pues Ya Tenemos Altos Grados De Contaminación Y Escasez Pero Pues También Tenemos Que Ir Viendo Formas De Cómo De Cómo Este Cuidarla Cómo Conservarla Cómo Cómo Este No Desperdiciar Tanta Agua Entonces Ya La Propuesta Ahorita Que Que Se Hable Ya De La Planeación Con El Maestro Monroy Vamos A ver Las Las Los Puntos En Que Que Sugiere El Maestro Algunas Modificaciones Y Que Algunas Escuelas Ya Lo Lo Están Aplicando ¿Verdad? Donde Él Ha Tenido La Oportunidad De Irlos A Visitar Y Compartirles Su Idea Pues Ya Se Está Desarrollando Algunas Modificaciones En La Forma De Planear Si Miren Ya En Razón De Lo Que Se Comentaba También Este Algunas Cuestiones De La De La Praxis La Práctica Pues Ya Este Veíamos En El Transcurso Del Diplomado Algunas Propuestas De Estrategias De Trabajo El Maestro Monró Estuvo Hablando Sobre El Aprendizaje Situado La Maestra Aurelia Sobre Las Comunidades De Aprendizaje A un Servidor Me Tocó Hablar Sobre El 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 Aprendizaje Ideológico Y Veíamos Sus Principios Principalmente De Que Esta Propuesta Pues Aparte De Preyre En Algunos Países La han Desarrollado Con Mucha Fuerza De De Nuestro País Igual Ya Estamos Verdad Ya Muchas Escuelas Lo Lo Practican Aunque Nunca Ponen En La Planeación Verdad Que Se Van A Basar En El Aprendizaje Ideológico Pero Todos Todos Los Compañeros Todos Los Directivos Todos Los Que Tienen Esa Facilidad De Compartir De Hablar De Preguntar De Solicitar Opiniones Pues Estamos Metidos En La Cuestión Dialógica Hay Informes Pero Pero Igual Dejan Dejan Participar A Los Alumnos O Algunos Se Esfuerzan Para Que Sus Alumnos Participen Ya Ahí Marcábamos En Esos Trabajos Que Debemos De Buscar La Apertura Para Que Los Neños Participen Manejábamos Algunas Sugerencias Como Aquel Estrategia De Cómo Es Cómo Es Cuando Buscamos Que Que Los Muchachos Se Vayan Metiendo En Ese Trabajo Dialógico Cuando Ellos Describen Algún Juguete O Alguna Imagen Que Nos Dice Cómo Es Cómo Es Tal Vez Es Lo Más Fácil Para Empezar En Trabajos Dialógicos Porque A veces Pues Vemos Que O Nos Tocó A veces Algunos De Nosotros Que Pasamos Toda La Primaria Toda La Secundaria Sin Que Ningún Maestro Nos Preguntara Algo Pues Simplemente Copiábamos Escuchábamos Contestábamos Exámenes Pero Casi No No Teníamos La Oportunidad De Participar ¿Por qué? Porque Los Maestros Pues Solamente Tomaban En Cuenta Dos Tres Niños Que Leían Que Participaban Y Los Demás Pues Éramos Meramente Espectadores Yo Creo Por eso Algunos Somos Así Muy Tímidos Pero Este Hoy Nos Toca Esta labor Y Cuando Vemos Las Cuestiones Del Trabajo Del Aprendizaje Dialógico Es Muy Interesante Que Los Muchachos Viertan Su Opinión Así Con Orden Con Respeto Porque Pues Esto Nos Favorece También El Trabajo En Solidaridad La Creación De Sentido En Nuestro Trabajo En Lo Que Van A Lo Que Van A Ser Los alumnos La Igualdad De Diferencias Hoy Es Elemental Estamos Viviendo Un Mundo Medio Compulsivo Pero Igual Nos Tenemos Que Ir Adaptando Nos Guste O No Nos Guste Verdad Que Antes Dicen Había Más Machismo Luego Como Que Estaba Ganando El Geminismo Y Hay Muchas Otras Expresiones Pero Pues La Importante Es Que Todos Somos Iguales Y Marcar Esa Igualdad Tanto En El Trabajo Gracias Al Aprendizaje Dialógico Pues Ahí Vamos A Alcanzar Un Buen Nivel En Inteligencia Cultural En Hacer Transformaciones En En Lograr La Igualdad De Diferencias Para Lograr Un Desarrollo Potencial Del Ser Humano La Formación Integral De Los Muchachos Cuando Tenemos Esa Forma De Que Ellos También Se Manifiesten Desde Luego El Proceso Es Difícil Porque A veces Igual No 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 Está Este Decirles Que Deante Todo Siempre La Humildad El Respeto La Forma De Convivir Con Los Demás Que Todos Participen Pero Con Orden Con 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 Alegría Y Muchas Muchos Elementos Que Van Y Aquí Por Ejemplo Para Fortalecer Este Trabajo De Del Aprendizaje Dialógico También Nos sugieren El uso De La Elaboración De Textos Apegados A nuestro Contexto Para Hacerles Preguntas A los Jóvenes A partir De Ahí Pero Intentar Hacer Algún Tipo De Preguntas Más Críticas Porque Desafortunadamente Nos criamos En un Sistema En donde Nos hacían Preguntas Literales Donde Simplemente Leíamos Una Biografía De Morelos De Hidalgo De Morelos Por decir algo Después de En qué ciudad Nació Morelos En qué ciudad Murió Morelos En qué Este Cuando Se metió A la lucha Cuando Se saludó Con El Pura Hidalgo Sí Totalmente Que buscábamos Ah Aquí dice No Que Quien Nació En tal Año Aquí Dice Que en Tal fecha Se Se Reunió Con Hidalgo Aquí Dice La fecha En que Muere Morelos Fusilado En Catepec Y Pues Eran Totalmente Literal Les dijera Freire No Les damos Una Información Y De Ahí Se Acaban Ellos Los Resultados Ya Después Pues Algunos Son Más Hacen Preguntas Más Que Hacen Pensar Al alumno Donde Logran La Inferencia Le llaman Preguntas Inferenciales Ya Después De Que Han Leído Ajá Pues Tú Que Hubieras Hecho En Lugar Del Actor Principal O O Por 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 No Llegó A Tiempo O Por Por Qué Perdió Esto No Cosas Que No Están En La lectura Pero pues Que La luz No Puede Suponer Puede Hacer Inferencias Algunos Pues Ya Las Practican También Y Pues Otro Tipo De Preguntas Son Las Preguntas Críticas Que A veces No 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 Son Literales porque no está la respuesta ahí en el texto, bueno, pues una combinación de inferenciales y la crítica, para saber qué es lo que se puede hacer en algunos casos, pero una forma más crítica, más consciente. En razón de ello, pues vamos a, bueno, les voy a leer este texto, que ya más después se les vamos a enviar con los materiales, y al concluir, vamos a, les voy a presentar algunas preguntas críticas, y ojalá este alguien nos la pueda, de repente, compartir la respuesta, por ahí les puse mi Facebook, es nada más Luis Antonio, Luis Antonio Malpica. Sí, les leo el trabajo, ya después les leo las preguntas. La población, la población de San Lucas era un verdadero vergel en medio de aquella zona semiárida de la región mixteca. Gracias a su manantial y al arroyo que surtía a sus habitantes del vital líquido, la mayoría de los lugareños se dedicaba a la agricultura, y algunos contaban con diversos tipos de ganado, para sostener su economía familiar, y por lo regular las cosechas satisfacían las necesidades alimentarias de todo el pueblo. Por las tardes se veía que con mucha alegría muchas personas se iban a bañar al arroyo. Debido a su vegetación, algunos vecinos también se dedicaban a la agricultura, siendo una comunidad muy reconocida por su producción de miel de muy buena calidad. Todo parecía marchar viento en popa. A todos los habitantes se les veía muy felices. Todos eran amigos y muy solidarios en todo tipo de faenas. En el año de 1900 regresó de Estados Unidos el ciudadano Felipe Urbano, un personaje que había nacido en San Lucas, pero en su juventud emigró al país del norte para ser fortuna con su trabajo. Afortunadamente le fue muy bien y regresó con una potente camioneta y suficiente efectivo para emprender algún negocio. Felipe Urbano, casi siempre que participaba en alguna reunión, embelezaba a sus amigos con sus pláticas sobre la infinidad de negocios que vio durante su estancia en el país vecino, las grandes máquinas que utilizaban para construir carreteras, grúas que cargaban productos pesados. Les comentaba que había visto muchas cosas, barcos, lanchas, trenes, computadoras, puentes levadizos, tractores con diversos aditamentos para el cultivo de la tierra. Con sus charlas dejaba anonadados a sus paisanos, porque les comentaba que allá había tenido varios vehículos y había vivido en diferentes ciudades. Felipe tenía una verdadera facilidad de palabra, al grado que al platicar sus anécdotas, al parecer que había ido a otro planeta y no solamente a otro país. Cuando había logrado un buen acercamiento con las autoridades y la mayoría de los pobladores, les expuso sus ideas, les dijo que el arroyo estaba saturado de grandes rocas, que podían ser utilizadas para elaborar grava, que solo se necesitaba una trituradora y un buen carro de volteo para comercializarla ahí y en los pueblos vecinos. En una asamblea comunitaria les expuso su proyecto diciendo que si le permitían desarrollar su plan, todos saldrían ganando, porque él se haría responsable de organizar la fiesta del santo patrón de la comunidad y que de su cuenta corrían todos los gastos de la iglesia, además de la comida y bebida necesaria. Todos los asistentes a la reunión de inmediato manifestaron su alegría, pues estaban asegurando su fiesta para varios años. Solamente uno de los ciudadanos, llamado Julián Martínez, se atrevió a levantar su voz. Él había estudiado la preparatoria durante su estancia en la ciudad y además gustaba de platicar con personas mayores. Julián les explicó, le explicó al pueblo que si quitaban las piedras del arroyo, se ponía el riesgo de que desapareciera el agua, ya que gracias a las rocas el arroyo subsistía. Muchos jóvenes se rieron de él, argumentando que Julián decía eso porque no le gustaban las fiestas y mucho menos emborracharse. Y aunque algunos ancianos movían la cabeza en señal de aprobar sus palabras, nadie quiso enfrentar al auditorio y el pueblo le autorizó a Felipe que iniciara su proyecto. De inmediato se contrataron a varios vecinos como trabajadores y de la ciudad llegó la trituradora, el camión de volteo y todos los implementos necesarios. Por su parte, Julián intentaba persuadir cada día a algunos ciudadanos para que separara ese cocidio. Sin embargo, nunca logró un apoyo franco de sus conciudadanos. Al contrario, una noche que regresaba de haber ido a visitar a su novia, unos sujetos aprovecharon la sombra de la noche para propinarle una golpiza con la advertencia que mejor se fuera del pueblo si no le parecía lo que estaba sucediendo. Porque gracias a Felipe, varias personas tenían empleo y la fiesta se ponía muy bonita gracias a los gastos que hacía la empresa trituradora. Viendo la actitud de algunas personas, Julián se casó con su novia y decidió irse nuevamente a la ciudad. En San Lucas, la bonanza prevaleció por algunos años, pero de pronto sucedió lo que Julián había advertido. Al quitar muchas de las piedras que ya habían sido trituradas, el agua escurría muy rápido y no quedaba humedad para sus plantillos. Aunado a esto, el manantial cada vez les proporcionaba menos agua y su agricultura y ganadería fueron sucumbiendo. Los alimentos aumentaban de precio porque los tenían que traer de otros lados. Por lo tanto, ya no había muchos clientes que quisieran comprar la grava y tuvieron que despedir a los empleados. El mismo Felipe se fue a la quiebra y tuvo que emigrar nuevamente a los Estados Unidos. Para entonces, mucha gente se atrevió a decir que cuánta razón había tenido Julián, pero desafortunadamente lo habían tratado como a un loco y hasta sus golpes le habían dado por su afán de salvar lo que había sido un hermoso pueblo. Julián esporádicamente visitaba San Lucas, pero era desastroso lo que veía, pues prácticamente esta comunidad se había convertido en un pueblo fantasma, debido a que la mayoría de los pobladores ya se habían ido en busca de una mejor vida a otras ciudades del país o de los Estados Unidos. Solo se quedaron las personas de mayor edad porque ya no estaban en condiciones de ir en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Bueno, ahí aparece una imagen de algunos de los arroyos, ¿verdad?, de las comunidades con sus planes rojas deteniendo de alguna forma un poco el lago. Sí, de ahí vemos que podemos elaborar algún... Ese texto lo escribimos a razón de una plática que me hizo un maestro de la región mixteca. No pongo los nombres reales, pero sí, pues la historia es real. La comentó, les digo, un maestro allá de la región mixteca. Y pues ahora que el mismo PT nos dice que ya no podemos estar hablando de cosas muy lejanas, sino cosas que son reales y que pues las vemos aquí en nuestro contexto. Por eso de ahí pues es algo que sucedió y que corremos el riesgo de que suceda donde quiera, ¿no? Ahí vemos los daños que están desarrollando las minas que autorizaron aquí en el Estado y cómo están haciendo mucho daño. Por eso de ahí, revisando algunos documentos de cómo podíamos elaborar algunas preguntas críticas, que a lo mejor pues todavía faltan algunos ajustes o que algunos maestros nos ayuden a mejorarlas o ajustarlas, podemos hacer una como la siguiente. Uno, cuando visitamos un río o un arroyo, tenemos la oportunidad de observar la importancia de estos hechos naturales, los cuales brindan su humedad para el desarrollo de las comunidades. La pregunta viene siendo, ¿puedes explicar de dónde y cómo consiguen el agua para las actividades cotidianas los habitantes de tu comunidad? ¿Sí? Si vemos que van a superar, eso ya no tiene nada que ver con el text. No, pues sí, porque nosotros, así como cometió el error ese pueblo de quedarse sin agua, nosotros tenemos que podemos hacer preguntas y los muchachos al menos saben de dónde es traer el agua que les beneficia para su vida, ¿verdad? Muchas veces el alumno, a veces nosotros mismos como maestros, más cuando no somos de la comunidad, no sabemos ni siquiera de dónde llega el agua que se consume, hasta que ya dicen, pues fíjense que se acabó el agua, ya a la escuela no le vamos a dar agua y compren una firma porque ya el pozo se secó. ¿Y dónde está el pozo? ¿Y dónde? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Lo hubiéramos limpiado? ¿Qué se puede hacer, verdad? Pero a veces ya es demasiado tarde. Por eso es muy importante que los muchachos y los mismos adultos sepamos exactamente esas cosas o analicemos este tipo de preguntas. Pero son preguntas que no la van a decir, sí, sí sé, sino que se trata, sí, el agua nos llega de tal lado, o el pozo se hizo en tal lugar, ahí porque ahí está la humedad, o se tiene que bombear, o baja por desnivel. Hacer un análisis, pues, completo, ¿verdad? Tal vez no de una cuartilla, pero sí de tres o cuatro renglones que sean también las respuestas. Una cosa, y esto también propicia el diálogo, la plática de los muchachos. Y otra pregunta, más o menos podría ser así, el agua de ríos y arroyos o manantiales de las que se surte tu comunidad, ¿está garantizada para muchos años? Explica qué retos deben de enfrentar las fuentes que surten de agua a tu comunidad. ¿Sí? Y otra cosa, en la misma pregunta vamos ilustrando a los muchachos sobre algunos términos, sobre algunas cosas que para ellos pueden ser nuevas. Este trabajo, pues, ya por ahí lo hemos comentado con algunos directivos que hemos deseado ir a sus escuelas a trabajarlo, pero por las condiciones de pandemia no se había podido dar la apertura. Esperamos que ya en este ciclo escolar, ya sea que los veamos o nos manden algún mensaje a nuestro Facebook, que les digo que es Luis Antonio Malpica, nada más, podamos ponernos en contacto y a lo mejor elaborar, mejorar este tipo de trabajos, que a lo mejor de inicio no sería para los alumnos, pero sí tenemos que ir nosotros metiéndonos en este asunto de la elaboración de estas preguntas. Y que, pues, de hecho, ¿no? Tampoco van a ser 10 o 20 como se acostumbra en las preguntas literales. A lo mejor nada más con dos o tres preguntas que aprovechemos de un texto y sobre todo de textos que están aplicados a nuestro contexto. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca Trabajando en la Ciencia de Escuela Gracias por ver el video.